Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, que vamos a ver! ¡Vamos, chicos, caballeros! ¡Venganza a los rusiles! ¡Venganza a los rusiles! ¡Cares Rumpo! ¡Supre amor! ¡Lembre de Cristo, Trustín, la defunta de Reyes y Alco! ¡Ella esta noche, amigos de todo el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venganza al auto! ¡Venganza él, ch computadora! ¡Vaya el sabor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!